¡Ja, ja, ja, ja! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Eh, Ben, creo que es hora de que tú... ya sabes... Muy bien. Esto amerita un poco de Accelerator. ¡Sí! Así que debemos perseguir corredores ilegales. Sí. Oh, ok. ¿Y por qué elegiste a Diamante? Me parece que Accelerator habría sido más apropiado. No voy a hablar de eso. Gran fuente prismática. Primer marcador de la carretera. ¡Hay que deshacernos ya de ese peso muerto! ¡Sí! ¡Los maldigo, hermanas Malacan! Llegó la hora de salirme de la pista. ¡Ja, ja! El segundo marcador. ¿Estos inútiles creen que pueden vencerme? Pues yo tengo algo que nadie más tiene. Yo tengo familia. ¡Ah! ¡Aléjate, Etanol! Montón de inútiles. Todavía no salgo de la carrera, palagardos. ¡Hija! ¡Hasta nunca, Vinny! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que usaba el cinturón de seguridad! ¡A ver tú! ¡Estás bajo arresto! ¡Regresa aquí! ¡Ay, no! ¡Arruinan el parque! Sí. ¿Y si no llegamos primero al tesoro? ¿Tesoro? No. O sea, el parque es un tesoro nacional. ¡Y Lagrange y sus secuaces deben ser detenidos! ¡Oh! ¡Lagrange! Piscina de Lodo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después de todo, no eres tan rápido! ¡Le reticuló! ¡Ah, pero solo estoy jugando contigo, dos! Y ahora para el Coupe de Rush. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy bien! ¡Quita esa cosa del auto y dispara el arma! ¡Es hora de enseñarles quién manda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abuelo, cuidado! ¡Ay, Gwen! ¿Pero qué comiste hoy? ¡Esa no soy yo! ¡Es el sulfuro que está en el lodo! Sí, como sea, está bien. Tu gran peste me puso a pensar. ¡A pensar en volar! ¡Una gran orden de babas sale enseguida! ¡Pero qué fe! ¡Oh, oh! ¡Shú, insecto! ¡Tenemos que llegar a nuestro tesoro! ¡Oye, ese tesoro es mío! ¡Ven acá! ¡Vá, cá, me, ya! ¡Tonto capó! ¡Aaah! ¡Se encargaría de ellas! ¡Debo darme prisa para alcanzar a la grunge! ¡Cuenta con nosotros, hijo! ¡Guau! ¡Ben está trabajando muy duro hoy! ¡Y sin ningún interés! ¡Pone su amor por Yellowstone por delante! ¡Tesoro! ¡Sí, veroso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, parece que los perdí! Y yo que buscaba un desafío que valiera la pena. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Es His? ¡Dicencia y matrícula, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya en serio! ¡Detente! Y si no te importa, dame ese mapa del tesoro. ¡Largó, insecto! ¡Bien! Creo que tendremos que hacer esto de la forma asquerosa. ¿En serio crees que eso va a tener a la grunge? Solo espera que te atrape y te juro que te atrape. Yo voy a conseguir ese tesoro. Pelín, no entrar. ¡Oye! La carrera no ha terminado. La grunge. ¡Ja! Te lo aseguro. Esta carrera ya está ganada. ¿Qué? ¿Overflow? Pues de alguna forma debe funcionar. Buen intento. Pero no lo suficiente para ganar la grunge. ¡Vuelve aquí! Ríndete la grunge. No eres rival para mí. Veamos cómo compites cuando escribes esto. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Wow! ¡Esto no es una cueva! ¡Es un géiser! ¿Quién escondería un tesoro en un lugar como este? ¿Qué? ¡Increíble! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Ahí, me doño! 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 Gracias.